Hola, ¿qué tal? Les saluda Erika Fontalbo, directora del diario El Heraldo. Los faroles de luceros locura de colores que giran en la noche al ritmo de sones cumbiamberos rescatados por la inolvidable Esther Forero, la novia de Barranquilla, conmemoran 50 años. Parece que fue ayer cuando la entrañable cantautora, luego de volver de un viaje a Cuba, se dedicó a tocar puertas en su tierra natal para buscar respaldo a su idea de darle vida a un desfile nocturno en el que se evocaran, como su corazón anhelaba, tantas cosas ya idas del viejo carnaval, las que ella misma vivió en su infancia o recreó a través del relato de sus seres amados. Esas puertas se las abrieron sus amigos, los monocucos, marimondas y congos de Rebolo, Barrio Bajo y Las Nieves. También la familia de la reina de las carnes tolendas de 1974, Vicky de Andrés, que convenció a los integrantes del gravato de Emiliano y del Congo del Country, de sumarse a la arriesgada aventura de Esthercita que vino a ella como una revelación, algo casi místico, con elementos increíbles para revivir el derroche de alegría nocturna bajo la luna bonita, chiquitín chiquitica, de la vieja Barranquilla, herencia de su abuelo y su forma de bailar, para recuperar una tradición festiva de tiempos pasados que se fue desvaneciendo hasta desaparecer por completo. La historia de la primera guacherna, el 5 de febrero de 1974, cuenta que los tambores de las danzas folclóricas que desfilaron engalanadas con un manojo de velas o faroles que alumbró su recorrido retumbaron por las calles del barrio Recreo, en el populoso sector de Siete Bocas, repartiendo algarabía por doquier. El deseo de Esthercita, una oda a sus remembranzas carnavaleras de infancia que más adelante convertiría en un imperecedero himno interpretado con magistral acierto por la orquesta dominicana a los vecinos, no solo se había hecho realidad, sino que su epifanía sobre la celebración de un desfile nocturno por el que nadie apostaba en un primer momento, terminaría haciendo historia al insuflarle un nuevo aire a las carnes tolendas. Inmortalizada en la portentosa voz de Mili Quesada, que canta con sabrosura infinita lo que es parranda en carnaval, como lo reseñamos hoy en el heraldo, Esthercita vive eternamente en la huacherna, en sus congos y monitos, también en la danza del torito, que nos recuerdan que este primer evento serpenteante por las calles de Curramba le mide el pulso a la ciudad de cara a su amado carnaval. ¿Cómo no abrazar esta celebración de cinco décadas, que es en sí misma un tributo a la grandeza de su legado, de sus soberbias canciones, de su gran amor por Barranquilla? Desde la atalaya del palco, la tribuna de la silla plástica no se deje cobrar más de 35 mil pesos por ella, o desde el inefable bordillo, este desfile, que envuelve a propios y extraños en su compás, reunirá en la carrera a 44 a más de 13 mil 500 hacedores y a 33 orquestas, que en nueve bloques temáticos rendirán homenaje a la tradición impronta de la reina Melisa Curé, que ha ordenado y dando mandato para que sean estos grupos los que encabecen el desfile. Nunca más las manifestaciones patrimoniales de nuestro carnaval a la saga de lo insustancialmente perecible. La de esta noche, que no es tan así, porque el desfile arranca algo más temprano, a las seis de la tarde, que no se les olvide, también es una prueba de fuego para las innovaciones que Carnaval SAS ha estructurado de la mano de los mismos hacedores. Ellos, protagonistas excelsos de la fiesta, reclamaban desde hace años acciones que le devolvieran el esplendor al recorrido nocturno, donde sobraban outsiders o aparecidos de último momento, casi todos ajenos a la tradición, que se granjeaban los sitios de honor a golpe de chequera. Demasiado estropicio junto para olvidar. La depuración concertada de sus participantes, una mezcla de rediseño, reducción y selección rigurosa, garantizará más espacio a los verdaderos aportantes al espectáculo, a su música folclórica, sí, a los tambores de parranda. Eso es lo ideal. Para ello, son los propios hacedores y todos los actores del desfile los que también tendrán que poner de su parte para que la puntualidad, el orden y la fluidez sea lo que predominen el recorrido. Pero nada será lo suficientemente bueno si cada uno de nosotros, espectadores de esta noche sin igual, no damos la talla, actuando con responsabilidad ejemplar, con sentido de pertenencia, para engrandecer el legado de vida de Esthercita. Así que por ella y para ella, vámonos todos a la guacherna, con pollera y papallera, con parsas y mochilas y abarcas tres puntas. Que cada calle de Barranquilla sea desde ahora un salón burrero. Desde el Heraldo, seguimos en contacto.